porque esto es exactamente la copia de los hollyland lar m2 así que vamos a ver si son tan buenos como los originales bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube mi nombre es daniel torres para los que no me conocen y en esta oportunidad les traigo unboxing unos micrófonos inalámbricos que me he comprado para el canal están bastante chéveres y es el modelo s x 21 así que acompáñame a ver cómo son estos micrófonos y si eres creador de contenido o estás pensando crear tu canal de youtube lo más importante es el audio así que estos micrófonos que te voy a quedar en esta oportunidad es lo que está bueno y como esto es un unboxing vamos a comenzar a quitarle él el plástico 9 bueno por acá vamos a ver este audio que está saliendo allí no es muy bueno pero este es el audio que estoy grabando en este momento con mi teléfono que es un iphone xr es el audio que está saliendo ahorita que es el audio de ambiente como viene le voy a leer la especificación de la cara dice micrófono inalámbrico para blogger para transmisiones en vivo tiene cancelación de ruido y es totalmente pequeño así que bueno vamos a comenzar por acá sacamos pero vamos a ver primero que nos trae en la caja por acá nos trae una bolsita con los audífonos un manual esto nadie lo utiliza por acá nos trae otra cajita y es guau esto sí me sorprende porque esto es exactamente la copia de los hollyland lar m2 así que vamos a ver si son tan buenos como los originales así que por acá mira cablecitos trae dos cables trae un collar que es exactamente vamos a ver si es parecido a la función que nos ofrecen los hollyland lar m2 trae un collar no sabemos para qué es pero lo trae y bueno ha llegado el momento de descubrir si son buenos abrimos exactamente nos trae dos dispositivos dos dispositivos el receptor que va conectado al celular los micrófonos ahí está uno y ahí está el otro y una cajita y una cajita que trae para cargar si trae el cargador ahí está exactamente esto es todo lo que trae esta cajita que son los micrófonos SX21 y ha llegado la hora de ver cuál es la funcionabilidad de estos micrófonos vamos a empezar como todos ya los acabamos de abrir tenemos todos los dispositivos acá en la mesa pero queremos ver cómo cargan por acá tengo un cargador portátil vamos a probar cómo cargan y ya vamos a ver cómo es todo el procedimiento de emparejamiento y de todo aquí está mira tiene una pantallita dice que tiene 94% de batería eso quiere decir que esto está cargado acá les voy a mostrar ahí está ahí está tiene como su pantallita LCD aquí está un dispositivo lo vamos a meter acá allí está en rojo que está cargando y acá en la pantalla de afuera marca cómo está subiendo el nivel de carga vamos a meter el otro dispositivo y allí muestra cómo carga y esto acá no tiene no carga nada esto es lo que va este es el receptor es tipo C el conector yo lo voy a utilizar para para iPhone entonces esto acá lleva otro conector que ahorita les voy a mostrar pero básicamente allí están cargando vamos a esperar un tiempo pero en la magia de YouTube vamos a adelantar todo esto ya cargaron ya vamos a desconectar acá vamos a poner esto por aquí y bueno nuevamente vamos a sacar el dispositivo pero ahora les quiero mostrar en qué consiste esto fíjate que esto es del tamaño de una moneda aproximadamente si estás aquí en Perú de un sol pero mira lo que trae esto es un TIRIC y esto es bastante bueno ¿por qué? porque te lo puedes poner si te lo quieres poner así y te lo guindas ¿cierto? puedes ponértelo aquí y te lo guindas en cualquier lado lo quieres poner decentemente miren ahí está lo quieres ocultar no quieres que se vea el dispositivo te lo puedes poner al revés y se ve un poco más aquí vas a ver que ahí tienes un micrófono ahora esto dice o sea que tiene una cancelación de ruido muy buena entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a probarlo acá está apagado el dispositivo acá se prende el dispositivo falta ahí está titilando porque falta emparejarlo al receptor principal pero ya vamos a ver cómo se escuchan estos nuevos micrófonos bueno bueno ahora sí ha llegado el momento de ver cómo realmente funcionan estos micrófonos vamos a probarlo me voy a parar voy a poner el receptor en mi teléfono y voy a encender el dispositivo que es del micrófono y vamos a probar en qué va a mejorar todo el audio bueno ya están emparejados los micrófonos este audio que están escuchando está siendo grabado con este dispositivo que está acá ahora vamos a hacer la prueba ¿a dónde se pone el micrófono? todo el mundo se pone el micrófono acá ¿verdad? bueno bienvenidos a un nuevo video de mi canal mi nombre es Daniel y en este momento estoy poniendo el audio con los nuevos audífonos SX21 así que ¿qué tal se escucha? ¿lo comprarías? sí ¿verdad? entonces déjame aquí en los comentarios ¿qué tal se escucha? ¿cómo son? ¿cómo los ves? ahora vamos a ver otra prueba supuestamente esto tiene una cancelación de ruido es este botón que está acá ahí prendió otra lucecita se está escuchando ¿qué tal se escuchará? yo no lo sé pero ustedes sí lo saben porque lo están escuchando en este momento ¿se escucha perfecto? déjamelo en los comentarios ¿hay interferencia? ¿no hay interferencia? ¿qué tal? bueno y después de probar el SX21 puedo decir que es el mejor micrófono inalámbrico que puede haber ahorita en el mercado tiene una calidad de sonido impresionante perfecto para mis grabaciones así que lo recomiendo y mucho mejor es el precio si quieres saber el precio de esto envíame un mensaje al interno y si lo quieres adquirir también pudiera hacértelo llegar a tus manos bueno y te quería dejar para el final lo que más me sorprendió de este modelo que pensé que no lo traía y al principio del vídeo te comenté que esto era exactamente la copia de los Holy Land M2 y estos micrófonos traen esto acá con imán y trae la cuerdita que es una de las cosas que me gustaba que viene lo puedes poner acá y los pegas y te puedes poner tu dispositivo en el cuello como una cadena y aquí está corriendo o lo puedes guardar dentro de tu camisa claro aquí suena porque yo tengo una cadena puesta pero si me quito la cadena verdad y los guardo solitos ellos yo me muevo y no hay ninguna interferencia así que esto era lo que quería dejar para el final para ti bueno y ha llegado el final de este vídeo gracias por acompañarme a este unboxing del SX21 de verdad lo mejor que he podido comprar últimamente para mejorar el audio de mis vídeos y bueno si te ha gustado este vídeo compártelo este suscríbete también no te olvides de darle like y de presionar la campanita para más notificaciones y bueno chau chau nos vemos en un próximo vídeo